Bueno, lo que me motiva a donar es el haber perdido a muchos familiares ahora en pandemia. Antes de ello perdí a mi padre y esa raíz de esa pérdida en la que yo empecé a donar sangre y todo lo que pues en banco de sangre necesiten, no solo dentro del hospital sino también fuera. La donación de SMAR impacta en los pacientes de una manera muy positiva. SMAR dona aproximadamente cuatro veces al año y esto nos ha permitido salvar anualmente doce vidas, un acto que es digno de reconocer. ¿Qué pasa después de donar? Y es que las personas pues necesitan de esta ayuda para que puedan volver a sus familias, puedan volver a reencontrarse, puedan volver a dar ese abrazo que muchas veces necesitan. Los requisitos más importantes para acercarte a donar al banco de sangre del Hospital Caelin son que tengas entre 18 a 60 años, no estar tomando medicamentos y gozar de una muy buena salud. Invito a las personas a que puedan seguir sumándose a esta lucha, a este acto altruista y continuamos salvando vidas.